El reciclaje Mago del reciclaje Maestro del performance Alquimista de la poesía social Rabia caribe que atraviesa el mar Transmutando el dolor David Quijotesco enfrentando al gigante imperial Conocí a Silvano Lora en el 1992 Durante una videoproyección que realizamos en el barrio de Santa Bárbara Estábamos presentando Echos Un videoarte documental Que trata sobre la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América Esa fue la primera vez que escuché a alguien definir mi trabajo con tanta propiedad y entusiasmo Silvano habló sobre la estética del cine marginal Y lo comparó incluso con otros movimientos cinematográficos Como el cinema verité y el cine ojo A partir de ese momento quedó sellada una especial amistad Silvano nos invitó a proyectar nuestros videos en las tertulias de su taller de la calle pastel Y fue así como luego pasé a formar parte del comité organizador de la bienal marginal Hablar de bienal marginal en ese tiempo era sinónimo de una tarea laboriosa y permanente Eran actividades que casi siempre se realizaban con fondos propios Consistía en realizar talleres y exposiciones en comunidades, barrios, cárceles y manicomios Yo diría que en esencia la mirada marginal era llevar luz hasta las adversidades sociales Y esperanza a los más necesitados Con el tiempo y con los proyectos nuestra relación se hizo más estrecha y espontánea Y es que en Silvano encontré el camino a la consagración artística Porque en él se despejaban todas mis dudas e inquietudes sobre la vocación social Silvano predicaba con su ejemplo ante todos los extractos sociales Sobre el poder liberador del arte tanto a nivel personal como a nivel colectivo Para mí Silvano era una utopía de carne y hueso con la dignidad y humildad de un maestro Silvano Lora veía en el arte una herramienta de transformación social En una ocasión alguien que sabía de mi relación con Silvano me preguntó Que cómo era posible que en mi casa no hubiese colgada ni una sola obra de Silvano Lora Y recordé las últimas palabras que hablé con Silvano, las últimas palabras que intercambiamos Y fue aquel día cuando en el lecho de su pira sagrada Finalmente me atreví a decirle algo que nunca le había dicho Le dije, Silvano tú sabes que te quiero mucho Y él con una mirada afirmativa y tierna me dijo Oscar, y tú sabes que tú eres mi lugar teniente Confirmé que las obras más valiosas de Silvano precisamente eran sus luchas de reivindicación social Y que su mayor legado era su inmensa humanidad Seguir su ejemplo es el mayor homenaje que podemos tributar al maestro Silvano Lora ¡Gracias por ver el video! Silvano Lora